Ojo la pregunta, ¿ha conocido algún paciente con diagnóstico de encefalitis autoinmune? Como si sería poderla responder, no sabía que existía esa enfermedad, ningún caso, uno, y más de un caso. No sabía que existía esa enfermedad, 7%, un solo caso, 28%, más de un caso, 14%, y ningún caso, la mitad. A ver, si bien yo conocí, o escuché, o leí sobre esa enfermedad, en ese artículo, ¿no? En el 2010, en el 2012, no se me ocurrió plantearle a ningún paciente, con sinceridad en adelante. Hasta que me tocó esta paciente, después en el 2021, que la presenté el año pasado, y yo tenía mucha experiencia, casi nula, en interpretar imágenes de resonancia y a partir de por el humor. A partir de ahí perdieron por el tiempo, se ha aprendido bastante. Ahora, ¿cómo se presentan las encefalitis autoinmune? Miren los síntomas, son inespecíficos. Un pródromo, se puede pasar como lo que llaman, ahora refrio común, también puede pasar como un COVID, ahora que tenemos vacunas. Dolor de cabeza, fiebre, pero después de eso, aparece un cuadro agudo, subagudo. Ahora, el tiempo va a depender de que el médico piense en ese diagnóstico. Si es que yo, a los primeros días, pienso que, obviamente, descarto infecciones, y han pasado 5 días y pienso que ese fallito es inmune, es un inicio agudo, entre comillas. Pero si yo pienso en infección, le doy mero banco, no mejora, ya ha pasado 10 días. De ahí, no le dicen ninguna apunción, le dicen la apunción lombar, pasa 5 días más y así, 2, 3 semanas, ya va a ser su agudo. Y los síntomas son de muchas enfermedades neurológicas e incluso teátricas. Psicosis, cambio de conducta, alucinaciones, trastorno de la memoria, convulsiones también. Hay un grupo de teóricos subinmunes que predomina en las convulsiones. Y eso puede progresar hasta disminución del nivel de conciencia o inclusive hipoventilación que requiere ventilación mecánica o estado de cómica. ¿Qué criterios diagnósticos? Son tres, tiene que cumplir tres. Primero, la clínica, o sea, los síntomas mejor dicho, que es el estado mental alterado, que es alteración en la memoria, o de síntomas psiquiátricos. Aunque acá fácilmente ustedes pueden decir simplemente psicosis, esquizofrenia, dalar o pelidol, esperidona y se acabó. O síntomas psiquiátricos, y tal como su taxi al psiquiatra, el psiquiatra ¿qué le va a decir? Esperidona, no hace falta. Satralina por ahí también, un combo. El segundo criterio es, algunos hallazgos. Uno, hallagos focales al examen físico del sistema nervioso central. Dos, convulsiones que no sean por epilepsia. Una epilepsia primaria no debuta a los 50, 60 años, de una edad joven. Lo mismo, pleocitosis, pero para eso necesito líquido en su lumbar. Y hallagos en la resonancia, allá acá, ¿no? Que es en T2 o en FLER. Y que son varias zonas que deben estar afectadas en varias localizaciones. Lóbulo frontal, principalmente lóbulo temporal. Pero cualquier localización bilateral, tanto de sustancia blanca y o de sustancia gris. ¿Qué sugiera desmielinización o inflamación? Ojo, una hipoensidad en tomografía o resonancia no es igual a isquemia. No es patoconomónico. Lo único que sé es que tiene hipoensidad, nada más. O hipoensidad. Pero, 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 no tenemos resonancia, ¿no? Pero tenemos tomografía. Ojo, esto no es un print de la computadora de Loaiza. Pero es más o menos similar, ¿no? Este de ahí, una página la pueden googlear, está acá. Y que te va, te da muchos cortes, cortes de tomografía. No solamente cerebral, abdomen, toras, pelvis. La cual ustedes pueden reconocer la anatomía normal. Y en base a eso, si ustedes aprenden lo normal, pueden ir a buscar lo anormal. Y, ¿cómo se ve el cerebro normal? Esto es un corte a nivel de ángulo basal de citalamo, corte axial. Esto lo encontré la semana pasada. Es una página web interesante, gratuita. De imágenes de neuroanatomía en tejido de necropsia, ¿no? O autopsia. Y te lo señalan muy bonito. Está en inglés, pero es muy, o sea, se ve bastante bien. Entonces, ahí ustedes pueden hacer un match. Entonces, acá pueden ver los ángulos basales y el tálamo. Y acá se ven. Acá está marcado, según la imagen. Esto es de la web que les dije, ¿no? Y este es un corte puntual a ese mismo nivel. Para poder reconocer a grandes lagos los ángulos basales y los tálamos. Pueden ser uniformes, simétricos. Y esta es la tomografía de la paciente. Incluso desde el día que ingresó a piso. Ya pueden decir, está normal. ¿Por qué? Porque no hay isquemia y no hay hemorragia. No, eso no es estar normal. Eso simplemente significa no hay infarto y no hay hemorragia. Pero es normal realmente. No sé si se puede ver bien, pero cuando uno le baja el contraste, se pueden ver mejor o diferenciar mejor las imágenes a la redundancia. Hiperdensas e hipodensas. Se ve un mejor contraste. Pero grandes lagos, acá no se ven muy bien, pero lo van a ver en los siguientes cortes. Entonces, estos ángulos basales están, este está más grande que este. Inclusive, protruye un poco hacia el ventrilo. También hay anormalidad en los tálamos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esa es otra cosa. La mayoría ven en la computadora de los pabellones, solo corta axial. Nada más. Se quedan ahí. Pero puede, hay una forma de ver, o inclusive hasta los cortes se lo dan abajo. Antes no lo dan, pero ahora he visto que se dan todos los cortes. Coronal y sagitario. También pueden ver ahí las sesiones. Entonces es un corte coronal, también de la misma zona. Pueden reconocer igual, ¿no? Los ángulos basales, ya de otra disposición, y los tálamos. Y los ventrículos, bueno, ahí no están llenos de líquido, pero en la tomografía sí lo van a ver llenos de líquido. Lo mismo, esto es normal. Ventrículos, ganglios basales, tálamos, y acá también. Se ven. Parecería simétrico. Pero, si van hacia arriba, ven diferencias en la sustancia blanca entre la densidad. Esto no es normal, debe ser uniforme. Y este es el corte sagital a nivel del tálamo. También tiene que ser uniforme. Y acá ya ven diferenciación. En la parte anterior y la parte posterior del tálamo. No es normal. Y, si ven también, son acuciosos. Y pueden citarle la sustancia blanca de manera difusa. Este es un corte más central. También la protuberancia. Todo eso es uniforme y acá se ve el tipo de densidad. Y se puede ver si lo buscan. Si son acuciosos, obviamente eso no lo busqué o no lo encontré en un minuto. Tengo que sentarme ahí, ver las imágenes de un lado, bajar el contraste, subirlo, etc. Y cuál es el tercer criterio, excluir otras causas. Principalmente infecciones. Para esta presentación descubrí este artículo. En Estados Unidos, en la Clínica Mayo, existe una unidad de neurología clínica autoinmune. La cual es solamente ve en pacientes con encefalitis autoinmune desde el 2006. Juntaron sus datos y lo publicaron el año pasado. Más de 500 casos. Todos los pacientes tenían estado mental alterado, subagudo, perdida de memoria, corto plazo. Y miren la edad media, ¿no? 55 años. Ojo, acá se incluyen no solo los NMDA. Y Arlango de 11 a 97 años. Pero casi la mitad tuvieron anticuerpos negativos. Sean líquidos, en sangre o sean los dos. Eso no descarta. Como ven en los criterios de encefalitis autoinmune, no dice positividad para el receptor. En 18 casos que tenían negativos, que obviamente eran positivos por la resonancia o líquido, llegaron a hacer biopsia cerebral. 2006, 2020, ¿no? Y los 5 tenían inflamación, ¿no? O sea, ya por patología se confirmó la encefalitis. Pero en otros casos, el diagnóstico se hizo por respuesta al tratamiento. De 57, 52 respondieron. Más del 90%. Y estos son todos los receptores que se dosaron, ojo, para esa época, del 2006 o del 2020. Está en orden de creciente o creciente. Acá está el NMDA, ¿no? Creo que la mayoría ha escuchado por ahí cómo es el validez autoinmune. Pero hay otros receptores. LGI1, Antigat 65. Hay otro que es por el AMPA, GABA. Hay varios. Son 22, al menos hay. Bueno, que uno sea negativo, que dos sean negativos, que seis sean negativos, según el panel que se pudo hacer en la guardia de errores, no quiere decir que no tenga. Encefalitis autoinmune de otro receptor, ¿no? Fueron hacer tratamiento inmunosupresores. Pero, ojo, ¿no? Dice metipredisolona I, o además de inmunoglobulina endovenosa o plasmáferes. Pero acá no tenemos disponibilidad de inmunoglobulina endovenosa. Menos de plasmáferes ni siquiera para un paciente que tiene púrpura trombocitopénica trombótica. Menos te la van a dar para un paciente que sospecha, ni siquiera, ¿no? Porque te van a pedir el receptor, ¿no? Dame el receptor anti-NMDA, ¿no? Para confirmar el diagnóstico. Si no hay mejora, puedes dar un segundo ciclo de ya otros inmunosupresores. ¿Qué podríamos encontrar en la resonancia? Se hubiera podido ver más cosas, efectivamente. Cosas muy sutiles, como hiperintensidad en la corteza del óvulo temporal, bilateral. Acá es más marcado, con engrosamiento de la corteza y compromiso de la sustancia blanca. Acá es más tenue. Esto definitivamente no se iba a ver en una tomografía. O sea, acá es más claro todavía. Mayor hiperintensidad. Hiperintensidad también en ambos lóbulos temporales. Acá es más difuso. Acá es mucho más tenue alrededor de la protuberancia. Acá es más claro con los lóbulos frontales. Acá en lóbulos frontal, pariento, occipital también. Sí, se podía ver en... Pero hasta tener la resonancia no iba a hacer nada. Y ojo, esto por varios receptores, ¿no? NMDA, LGU y otros receptores. No es solo uno. No es solo un tiempo. No es solo uno.